Si, tintes para pintar pues ya sea los vidrios, ya sea las alfombras, pues hay que tener este cualquier tipo de flor. Yo aquí tengo muchas flores, muchas flores, acá abajo tengo más, ahí están unas rojas, unas moradas, unas rojas grandes, por ahí ya tengo unas blancas y pues básicamente, pues en todos lados básicamente tengo este... flores, pero pues vamos a recoger esta que va a ser la sacrificada, pues hay que ir a nuestra mesa de crafteo o aquí mismo, aquí en la creación y pues nos vamos a darle a un clic, ahí vamos a dejarlas en cualquier lado y pues ya tenemos el tinte amarillo, pues flor roja, tinte rojo, flor blanca, tinte blanco, flor, este, que se yo, flor margarita, tinte de... ¿Pero no? ¿Quién sabe cuál será este magenta? Bueno, en fin, pues también lo que sueltan los pulpos cuando los matas, pues también es un tinte, una tinta o tinte, ¿cómo se llama? Tinte, sí, básicamente sí, tú la recoges de las flores, vamos a recoger esta y esto nos tiene que dar tinte azul, tinte azulito, ahí tenemos tinte azulito. Gracias por ver mi tutorial.